Radio Mexicana, nuestra noticia, sesenta. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? A todos nuestros radioescuchas, soy Jesús Treviño. Bienvenidos al programa de Solos Negocios Radio. Este es un espacio de UTEK. Y hoy en el programa tenemos como invitado al licenciado Carlos Ernesto Cortés Flores de la red Juárez Emprende. Y vamos a platicar de un tema de actualidad como es este emprendimiento. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues antes de empezar, como ya habían ustedes escuchado antes, UTEK conforma varias empresas de lo que es robótica educativa. Yo represento a CAPEC y voy a dar un anuncio así rápido. CAPEC y Gobierno del Estado se unieron y vamos a iniciar un curso de robótica virtual, el cual va a durar tres meses para niños de ocho años a catorce años y van a ser por las tardes de seis a ocho de la tarde. Es totalmente gratuito. Va a ser cupo limitado. Esperen la información, la convocatoria a través de las redes sociales del Gobierno del Estado para que se enteren. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Como les comenté ahorita, es de emprendimiento. Y pues, pues la pregunta de, la primera pregunta, ¿no? Pues para ti, ¿qué es emprendimiento, Carlos? Bueno, este, de nuevo, gracias por la invitación. Aquí, este, contentos de compartir con el auditorio un poquito sobre este tema tan importante, ¿no? Como bien comentas. ¿Qué es el emprendimiento? Partir desde ese punto yo creo que es muy importante porque obviamente vamos a relacionar la palabra emprendimiento con el tema de negocios y es válido, ¿no? O sea, estamos hablando de que enfocamos el emprendimiento como una cuestión de generar empresas, el desarrollo económico y es algo que es una actividad prioritaria para tanto gobierno, instituciones de educación superior, empresas, cámaras, etcétera. Entonces, el emprendimiento partimos, yo creo que definir que, pues, es el deseo de querer dar un paso, o llevar una acción adelante, ¿no? Ejercer algún, alguna manifestación de llevar a cabo alguna idea, de desarrollar un proyecto, pero siempre tomando en cuenta de que un emprendedor, una emprendedora es una persona que quiere resolver un problema. O sea, alguien que se aventura al mundo del emprendimiento debe tener muy claro, debe tener muy presente que debe ser un apasionado a los problemas, a querer resolver algo. Y ese proceso de diseñar la solución de lo que resuelve ese problema, pues es lo que hace que genere una idea de negocios, lo que hace que ese proyecto genere un modelo de ingresos, obviamente también, porque por su solución, por la idea que está generando, pues quiere cobrar y es muy válido, ¿no? Y eso es lo que genera ese modelo de desarrollo económico y social. Pero entrada es eso, ¿no? Emprender es ese deseo, esa pasión de querer resolver una problemática, de dar un paso hacia adelante y de llevar una idea a cabo, ¿no? Sacarnos esa idea de la mente y tangibilizarla en algún aspecto. Ok, muy bien, muy bien. En este tema de emprendimiento, ¿hay diferentes tipos de emprendimiento? ¿Cuántos existen o qué nos puedes platicar de eso? Sí, mira, podríamos clasificar básicamente en tres categorías. Hay un tipo de emprendimiento tecnológico, está muy orientado obviamente hacia el desarrollo de tecnología patentable y comercializable. Pero también existe otro tipo de, otros dos que son el emprendimiento tradicional basados en ideas de negocios más, ¿cómo podemos llamarlo? Más validadas, más caladas, más habituales, que pueden ser ya ideas de negocios que se han llevado a cabo durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero abrir un restaurante o quiero llevar a cabo una peluquería o una estética o algo por el estilo, pues ya son negocios, los conocen como tradicionales, porque ya se ha validado ese modelo de generar recursos, de generar ganancia. Entonces ya es algo más ordinario, ¿no? Y hay otra línea que vale la pena mucho tener presente también, que ha ganado muchos adeptos por todo el mundo, que es la línea del emprendimiento social. Y este modelo de emprendimiento no se trata de que nos enfoquemos nada más en hacer proyectos de poblaciones minorías en alguna comunidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser alguna población indígena o algo por el estilo, pero no es eso nada más el enfoque. Aunque habitualmente estamos muy acostumbrados a relacionarlo con ese tipo de proyectos, artesanos, artesanas, de pertenecientes a alguna comunidad indígena. Pero ha evolucionado, yo creo, que el concepto de emprendimiento social y es un modelo donde el emprendedor, la emprendedora, no nomás está pensando en la producción de ganancias, no nomás piensa en la utilidad, sino que está viendo la manera de cómo a través de su proyecto beneficia a un entorno, beneficia a una comunidad completamente, ¿no? El emprendimiento social se preocupa mucho por el entorno, por el desarrollo, por la colaboración, por resolver problemas en conjunto. Y en México, en Juárez y en el Estado, sobre todo hay muchos ejemplos de ese tipo de proyectos. A mí me ha tocado también verlos mucho en el sur del país y son comunidades enteras que se han organizado y trabajan en conjunto a través del deseo de resolver sus problemas colectivos, ¿no? Entonces, el emprendimiento social es otra tercera línea que está ganando muchos adeptos y que aquí en el Estado se están haciendo muchos esfuerzos también para promoverla. El emprendimiento social básicamente son las asociaciones civiles, ¿no? Las que lo llevan a cabo y eso para obtener recursos ya sea del gobierno o de empresas que les donan este... Pues sí, les donan dinero para que lleven a cabo el emprendimiento o el proyecto, ¿no? Eso se tenía como una idea originalmente, Jesús, pero realmente no. Es como cualquier otro proyecto que busca un fin productivo, que busca la generación de una ganancia, de una rentabilidad y una sostenibilidad económica y financiera independiente, autónoma y no dependiendo de donaciones o de alguna cuestión de incentivos que pueda llegar a inyectarle como tal algún organismo fondeador, sino que él busca la manera de generar sus propios proyectos productivos, ser rentable, sostenible, pero piensa más en el beneficio económico que en la cuestión económica, ¿no? Es a lo mejor un poquito entrarle al tema, usando términos muy de moda, tal vez ahorita medio sangrones a mi vez, que si son chairos o son burgueses, ¿no? Pero es un modelo donde no está peleado con el aspecto capitalista de generar esa ganancia capital, pero no es su principal objetivo. No busca más el beneficio social, el beneficio colectivo, que el llenar una cuenta bancaria, que es a un modelo tal vez más tradicional capitalista que habíamos estado acostumbrados y el cual, pues, muchos de nosotros nos formamos hasta en cuestiones académicas, como carreras de administración de empresas, contabilidad, aspectos así, donde estábamos siempre trabajando hacia la rentabilidad y hacia el incremento del capital económico, con el capital financiero. Pero este modelo, insisto, no choca contra eso. Es más, un verdadero economista social, emprendedor social, perdón, le gusta diseñar e innovar, pero, y que su idea se venda y se venda a buen precio, pero más allá de llenar su cuenta bancaria, busca la manera de cómo hacer un beneficio social colectivo. Pues, como quien dice, UTECH y las empresas que lo conforman, este, son, es un emprendimiento social o una empresa social, ya que damos cursos de capacitación a niños y adolescentes y a jóvenes sobre robótica para que ellos se empiecen a empoderar o tener más conocimientos en lo que es la tecnología. Por ejemplo, exacto. Y busca maneras de ser sostenibles y generar ingresos, la rentabilidad y, sobre todo, buscar siempre a través de ser independiente, ¿no? Que eso yo creo que es un atributo que el emprendedor siempre tiene que defender, obtener la autonomía económica y financiar su proyecto y evitar al máximo el asistencialismo, que es algo que sí, sí se da mucho en la área de las organizaciones no lucrativas o las ONGs o asociaciones civiles, donde sí se ve de repente que la operación sobrevive gracias a porque recibe algún tipo de fondo externo, ¿no? Un subsidio o un financiamiento económico a través de sus mismos socios o patrocinadores o las demás fundaciones empresariales que se encargan de apoyar mucho este tipo de labor social, que es muy necesario y muy importante, no estoy diciendo que este mal, tienen otro objetivo, otro fin, se dedican, obviamente, a las asociaciones civiles, que también podríamos decir que son emprendedoras, pero que se dedican realmente a apoyar a comunidades en población altamente vulnerable, ¿no? En el estado de riesgo que es importante apoyar. Vamos a un corte, seguimos por medio del Facebook Live y ahorita seguimos comentando sobre el tema muy interesante de emprendimiento. Gracias. 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 Entonces, bueno, sí, bajo ese esquema que me comentaba, la asociación civil pues tiene también su propio objetivo, apoyar población vulnerable y muchas veces es imposible poder recabar recursos o pedirles aportación a sus mismos socios, ¿no? Entonces ellos sí requieren ese subsidio o ese apoyo externo para poder llevar a cabo sus operaciones. Pero el emprendimiento, el emprendedor, pues va en ese fin de resolver el problema de una manera sostenible y ahorita, por ejemplo, también algo que se me escapó mencionar, dentro tal vez del marco de emprendimiento social, es una persona muy enfocada, muy preocupada por los recursos naturales. Que eso también yo creo que vale la pena mencionar y más cuando vivimos este tipo de crisis de repente, ¿no? Energéticas y de estas cuestiones pandémicas también, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Pues yo tengo dos emprendimientos. Tengo lo de robótica CAPEC, que pues la inicié así, pues por una idea que se me ocurrió porque yo trabajo en una empresa que nos dedicamos a, se dedica a la, se dedica a la, a lo que es lo educativo y en forma, en forma de, de, de esa, de esa empresa, pues yo formé lo que es robótica CAPEC, ¿verdad? CAPEC Club Robótica. Y el otro es una taquería, pero ya es, es con, 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 con mi hijo. Pero pues es muy interesante saber, este, qué, qué tipos de emprendimiento, cómo, cómo seguir los pasos. Que ya he tomado algunos cursos, ¿verdad? Para, para poder empezar a llevar la empresa, pues, bien. Y empezar a formalizar más, más, este, pues a formalizarla, pues. Claro, claro. Entramos en 30 segundos al aire. Muy bien. Bueno, buenas tardes otra vez. Bienvenidos. Este, seguimos con el tema de hoy, aquí en Solo Negocios Radio, con, en el espacio de UTEC, estamos platicando de emprendimiento, aquí con el licenciado Carlos. Nos quedamos ahorita en los tipos de, tipos de emprendimiento que existen. Ahorita en el, en el corte me mencionabas tú sobre algo que se te quedó, que se te pasó comentarme. ¿Podrías comentarlo al aire, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Siguiendo ahí un poquito con la línea del emprendimiento social, que mencionábamos ahorita, ¿no? De que además de generar innovación, generar proyectos productivos que sean sostenibles y buscar el impacto y el beneficio colectivo, también el emprendedor social se ha caracterizado por ser una persona muy preocupada y enfocada por el medio ambiente, por el cuidado de la protección del medio ambiente. Sí. Entonces, este, me ha tocado ver en comunidades, por ejemplo, en las zonas de la Sierra de Puebla, Chiapas, aquí también la Sierra de Chihuahua, de Chihuahua, comunidades enteras que se organizan, generan proyectos productivos, artesanías, este, elaboración de algún tipo de alimento o algo por el estilo, pero bajo ciertas normas y controles muy estrictos al tema del control de la naturaleza. Entonces, este, hay hoteles, por ejemplo, en la zona de Chiapas y Tabasco, que son 100% sostenibles, sustentables, sostenibles, y están organizados por comunidades indígenas o comunidades de ciertas zonas donde trabajan todos bajo un esquema de cooperativa, ¿no? Entonces, ese, ese es otro ejemplo de un emprendimiento social. Una de las cosas que, pues, ya ves, dicen que un emprendedor a, no sé qué porcentaje, pero es muy alto, cuando emprenden, no sé, a los dos años, el, este, pues, mueve, ¿verdad? El emprendimiento. Entonces, es una de las cosas que, al principio, cuando yo quería iniciar la, la empresa, pues, no encontraba un apoyo de alguien quien me dijera por dónde irme para poder, este, iniciar el negocio. Entonces, este, ¿qué tan importante es apoyar en el emprendimiento? Híjole, súper, súper importante. Creo yo que definitivamente el emprendimiento debe ser una prioridad en la agenda, tanto de los tres niveles de gobierno como sectores, este, privados, académicos y empresariales en general. Mira, unos datos así rápidamente. En México, casi siete empleos, de cada, de cada diez empleos, siete son producidos o son generados por micros, pequeñas empresas, de las que se tienen registrados dentro del, del, del marco formal, ¿verdad? Ahora, faltaría ver todas las, del área informal, que ahí podríamos incluir mucho, que tiene mucho que tiene que ver con el tema del autoempleo, que no necesariamente es emprendimiento, pero sí también es una forma en que las personas generan sus propios recursos. Entonces, si casi el 70% de los empleos son generados por nuestras pymes, casi el 90% de las pymes, de la micro y la, de, 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 casi el 100% de las empresas que hay en el país, el 90% corresponden también a la micro y a la pequeña empresa. Y sí, efectivamente, y es una tendencia casi mundial, ¿eh? Se repite en muchos países, eh, casi alrededor del 70% de las empresas de reciente creación no superan la barrera de los dos años. O sea, en el transcurso, casi el 70% de las empresas desaparecen o no sobrevivieron los primeros dos años de, de haber iniciado sus operaciones. Los motivos son muchos, y ahorita tú mencionaste algo que, que se repite mucho también, Jesús, esa guía, esa orientación, ese acompañamiento en, en la, en el diseño de algo que es bien, bien importante, bien básico. Yo le llamo como que el espíritu, el alma de la empresa, lo que se le conoce como el modelo de negocios, eh, que, que suele sonar así como que, ay, eso me asusta, ¿qué es eso? ¿qué, qué, qué, con qué se come? Y, y, y es algo tan básico y tan esencial que debemos de tener claro en las empresas y no lo, no lo desarrollamos y no lo validamos como debería de irse validando. Por ejemplo, el modelo de negocios nos dice que un emprendimiento se debe, como mencionábamos ahorita, a querer resolverle el problema a un cliente, ¿no? A un segmento de población. Bueno, muchas veces el pyme o el emprendimiento, mejor dicho, trata de resolver el problema del 100% de la población. O sea, le queremos vender a todo el mundo y, pues, obviamente, un afán de querer sobrevivir, obtener ganancias, sí, es, es correcto, es una, es una reacción inmediata, en automático, que generamos. Pero, hay que tener claro de que debemos encontrar ese nicho, o ahora está muy de moda la palabra, esa tribu que a la que me estoy enfocando y especializando. Entonces, mi modelo de negocios me dice, estos son los problemas de este segmento que hay que resolver. Es al que tienes capacidad, estás facultado, tus condiciones técnicas, operativas, te lo van a permitir más fácilmente. Segundo aspecto de modelo de negocios, la solución, o tu proyecto, o tu producto que estás generando, ¿cómo lo diferencias y cómo palpas una propuesta de valor real? ¿Cómo el producto o servicio logra satisfacer esa necesidad y el cliente logra ver en ti algo que no encuentra en otro lado? Adaptación, preferencia, cercanía, reducción de tiempos, reducción de costos, muchos aspectos, ¿no? Entonces, ahí también debemos de tener claro que nuestro modelo de negocios debemos encontrar ese motivo de por qué nos van a comprar nuestro producto. Y en ese momento, encontramos también que, pues, queremos cobrar por esa solución. Y decíamos hace ratito, pues, es lo correcto, es lo justo, te ponen un precio, un precio que el cliente, después de valorar que sí eres valioso, valga la redundancia, pues, ya va a estar más listo, mentalizado, que va a pagar. Entonces, a mí, por ejemplo, en mis primeros casos como empresario, emprendedor, yo nunca supe definir realmente un precio de venta hasta ya, o sea, pensé en muchas cosas y hasta el último me puse a pensar en ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, a veces, aunque vendas, por no haber calculado bien un precio de venta, pues, te puedes estar hundiendo porque no superas tus costos, no superas ese margen de ganancia que requieres para sobrevivir. Entonces, esa parte es vital, ¿eh? Y créeme que yo creo que ahí, en ese aspecto del modelo de negocios, se centra que muchos, muchos emprendimientos truenan, lamentablemente, por no tener definido ese aspecto. Ok. Bueno. En eso de los apoyos, yo recibí dos apoyos. Y la verdad, pues, no tuvieron costo. Uno de ellos fue por medio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACJ, a través del gobierno del estado, tomamos un curso de lo que es un modelo de negocio, y cada, cada, van saliendo varios cursos para el modelo de negocio, y no tuvieron costo, y es un apoyo bueno para poder empezar a iniciar la empresa. El otro, este, fue a través también del gobierno del estado, pero por medio de Chihuahua Market. Ahí en ese Chihuahua Market, también nos dieron un curso sobre, este, cómo llevar la empresa, y para llevarla a certificar, para ya sea servicio, o un restaurante, de, X, no sé, diferentes tipos de, de, de negocio que puede uno certificar, que uno no sabe, y para en esos apoyos, nos pueden ayudar. Sí. Ya después de eso, que comentabas, de que el 70% de, de los emprendedores, a los dos años, este, pues, mueren, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿Cómo reaccionan los, los jóvenes al momento de, de hacer un emprendimiento? Híjole, ese es un tema súper, súper interesante, Jesús, fíjate que, eh, eh, hemos, trabajando con jóvenes, este, hemos descubierto que, que el concepto de emprendimiento, al parecer, está, está muy lejano en, en la, en la mentalidad de un joven. O sea, no, no, no es una, como una prioridad, actual, para muchos de ellos. Yo creo que, el emprendimiento, los jóvenes, eh, por decirlo de una manera, lucha, porque realmente no se trata de luchar, ¿no? No, no es, no es eso, pero, uno de los principales retos que tienen el emprendimiento, los jóvenes, se llama empleabilidad. O sea, hemos, más o menos, hecho sondeos y tratado de encontrar, ahí, ciertos datos, donde, más del 90% de los estudiantes que están, eh, llevando un curso, una educación media superior y superior, eh, piensan más en la empleabilidad que en el emprendimiento. Y las razones son muchas, ¿no? Yo creo que realmente, tampoco se trata aquí de decir que si están bien o están mal, eh, bajo ya, poniéndonos en, poniéndonos en el entorno, en las circunstancias que ellos viven, pues, este, hay que entenderlas. Pero las razones son muchas, obviamente, falta experiencia, de habilidades técnicas, conocimientos, a, capital, recurso, apoyo de su familia. También, por ejemplo, nos hemos topado con que muchos de ellos dicen, pues, es que yo quiero también aprender allá afuera, quiero conocer gente. Los que tienen algún perfil técnico o de ingeniería, pues, se enfocan mucho a querer salir a trabajar porque quieren trabajar con las máquinas y los procesos de producción que, que puede ofrecerle una, una empresa ya desarrollada, ¿no? Y, 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 y como emprendedores, pues, obviamente, no van a acceder tan rápido a ese tipo de tecnología. Entonces, este, la empleabilidad está mucho más posicionada en el tema de los jóvenes. Pero, algo que también vemos, y es algo medio chistoso a la vez, o irónico, por no llamarlo, que los recién graduados, los graduados, después de 10, 15 años de labor profesional, de actividad profesional, más del 80 por ciento de ellos quieren emprender. O sea, después de haber vivido ese proceso de, bueno, ya anduve acá afuera, me empleé, me dieron un carriñón, ya supe lo que es tener un jefe, este, el estrés que me genera, lo poco, mucho que aprendí, ya volteó a ver el emprendimiento como una posibilidad más real. Entonces, no importa, o sea, yo creo que si, si el joven prefiere vivir ese proceso por su cuenta y darse, y, y, y asegurarse que quiere emprender, que lo haga. O sea, tiene que, tiene que vivir su propia vida y, 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 y que no le cuenten, ¿no? Pero, a pesar de eso, pues, obviamente nosotros trabajamos como Red Juárez Emprende, o como apoyando varios programas que, que estamos coordinando en ciertas partes de la ciudad. O sea, estamos, pues, siempre tratando de llevar esa labor de promoción al emprendimiento y que los jóvenes, a diferencia de, pues, a lo mejor mi generación, que no, no tuvimos esa, esa formación de emprendimiento, ahora, créeme que las universidades están trabajando mucho para tenerla, ¿no? Siempre le decimos a los jóvenes, no veas esta clase de, de emprendedor, ese, como normalmente se le conoce a la clase, no la veas como un requisito más para graduarte, vela como algo que puede ser realmente una, una oportunidad de vida muy, muy padre para ti. Y, de hecho, algo que también les hemos tratado de inculcar, y se ha visto, ¿eh? Ya en dos que tres casos que hemos visto por ahí. Cuando un chavo, un estudiante de nivel prepa o universidad, desarrolla las habilidades de un emprendedor, cuando va y se trata de emplear, cuando trata de buscar un trabajo, ya no lo ven tan verde, ¿eh? Ya no lo ven así como que, no, pues, este no, no sabe hacer nada. ¿Por qué razón? Porque como emprendedor, aprendió a desarrollar habilidades como resolver problemas, que eso es muy valioso. Carlos, vamos al segundo corte de aquí del programa Solo Negocios. Este, no se vayan, síganos aquí por medio de Facebook Live, seguimos platicando. Fíjate que, este, pues, aparte de dar las clases de robótica o los cursos de robótica a jóvenes y a niños, nosotros también, este, en un, en un, este, en una escuela, se da la clase, lo digo de servicio, de robótica, también damos la clase de emprendimiento. A lo mejor conoces tú a la, a la muchacha, se llama, es Tania, Tania Fernández. Sí. Sí, la conozco. Ella me ayuda en, en, en esa escuela en el Caguabata. Y hacemos, este, ella ayuda en el área de emprendimiento y otra muchachita que se llama Abril Rangel. Ayuda para el área tecnológica para generar proyectos de emprendimiento. Nada más que los chavitos, ¿verdad? Los niños los agarran como juego. Los jóvenes, son adolescentes, ¿verdad? Y la verdad, hay mucho emprendimiento, muchos negocios muy buenos. Nada más que, pues, lo agarran como, como decías tú, para pasar la clase. Y hasta ahí se quedaba. Pero la verdad, no le dan una continuidad. Y la verdad, han salido buenos proyectos de ahí. Sí, yo creo que si se llevaran al cabo, no sé, por lo menos el 5% de cada proyecto que surge en un semestre, en una universidad o una escuela, así como la que me comentas, híjole, no, sería un súper, súper, súper logro. Realmente no. Yo creo que de, del 100% de los proyectos que se generan en un aula de clase, como a través de estos cursos, menos del 1% se lleva a cabo. Fíjate, este, mi, mi hijo estudió ahí en esa escuela. Ahí inicié precisamente el proyecto de robótica en el Cagobata. Y, este, y sacó un proyecto muy bueno que ahorita, por la pandemia, debería caer como anillo al dedo. Nada más que, como te digo, o sea, pues, ahí se quedó porque, pues, no hubo el apoyo. No hubo el apoyo para, para, este, llevarlo a cabo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, lo tiene mi hijo todavía ahí en el proyecto, pero está muy interesante. Ah, pues, si quieres, podemos hacer algo con él. Todo gusto. Ándale, gracias. Este, regresamos, regresamos a Solo Negocios Radio, en el espacio de UTEC, platicando, hablando sobre emprendimiento. Ahorita nos comentabas, este, Carlos, sobre el, la reacción de los jóvenes en el tema del emprendimiento. Ahora, este, ¿cuál es la reacción de los adultos también en el tema del emprendimiento? ¿Qué nos puedes decir? Ahí yo, yo creo que lo que vemos es de que, eso que comentábamos ahorita, ¿no? Cuando el joven decidió aventurarse primero por el área de empleabilidad y después, este, tratar como de, de ya vivir esa experiencia. Sí, sí llega un momento en que el, en cierto momento ya de la edad de la persona, donde dice, híjole, creo que ahora ya me interesa más ver cierta libertad, autonomía, disfrutar más a mi familia, el tiempo. Entonces, tenemos o asociamos mucho a que cuando somos emprendedores tenemos mucha libertad de tiempo y cosas por el estilo. Sí, no, o sea, realmente yo creo que trabajas más horas como emprendedor, si trabajas más horas. Pero también es cierto que si tú dices a las tres, yo no quiero agendar nada, no quiero, me voy a dar el espacio porque quiero ir, este, no sé, mejor dicho a las diez, porque quiero ir a, a estar presente ahí en la actividad de la escuela de mi hijo, te lo puedes dar. O sea, sí, sí es algo que puedes hacer. Pero a lo mejor, chisto, ya el, ya el adulto ve, ve que ya pasó por ese aprendizaje laboral y ahora quiere llevar a cabo un emprendimiento. Hay más, hay más, hay más asimilación de la palabra emprendedor o de, o de visualizarse como un emprendedor en un adulto que en un joven. Este, eso sí ya está más, más que visto. Y, pero, lamentablemente, no dejan de existir los miedos todavía a esa edad. O sea, el adulto piensa en que si deja su trabajo, pues, que les va a faltar recursos económicos en su, en su casa. Que cómo lo va a hacer ahorita en tiempos de crisis o de pandemia. O que este, que ya está viejo, que aprender nuevas cosas le puede dar miedo. O que las ventas, por ejemplo, luego también el tema de las ventas es una de las cosas que más, más miedo le da al emprendedor. Entonces, pero hay mucha gente muy valiente. Me ha tocado conocer gente ya adulta, mayor, que, que se aventura a emprender. Y, y en algún momento de sus vidas tomaron la decisión. Y yo creo que la mayoría de ellos se arrepienten. Lo único que se arrepiente es de no haberlo hecho antes. O sea, de no haber emprendido antes. Eso es lo que estoy, los he escuchado ellos mismos decirlo. Este, lo hubiera hecho antes, cuando estaba más joven, cuando tenía más fuerza, cuando no me daba tanto miedo, cuando tenía, no sé, muchas cosas. Entonces, pero a final de cuentas, ahí va. O sea, me ha tocado apoyar, por ejemplo, gente que pertenecía a la industria maquiladora. Y que por algún momento o por alguna razón fueron despedidos. Y todo su mundo pertenecía a un centro laboral. O sea, toda su historia, toda su, su visión, su alcance de vida pertenecía a un centro laboral maquilador. Y de repente los ves y, no, pues ya andan súper encantados de la vida. Porque, pues ya tienen mucha libertad. Cuando eran gerentes o coordinadores de algún proceso, no, no la tenían. No, la verdad es que no la tenían. Y es que también, Carlos, este, pues cuando uno está joven, pues no tiene los recursos necesarios. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? No encuentran el apoyo o no hay tanto apoyo para el emprendimiento, ¿verdad? Como, un ejemplo, yo más o menos tengo como seis años que emprendí, este, el negocio. Y, pues, ahorita con la pandemia, antes tenía seis escuelas, más no es el servicio. Y ahorita nada más tengo treceza. De los miedos que tú, de, que tú dices, ¿verdad? Este, si es, si es difícil, si es difícil, este, emprender. Y, pues, enfrentarse a todos estos problemas, ¿verdad? Y ya, pues, un adulto, pues, ya tiene recursos, ¿sí? Ya un gerente de una maquiladora, pues, ya tuvo, este, juntó sus recursos para poder sobrevivir ciertos meses para que si en el negocio no le va bien, pues, este, ahí puede echar mano, ¿no? Mientras se recupera el negocio X, ¿no? Sí, 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 es muy diferente la situación. Sí, tienes toda la razón. Tratamos y estamos impulsando programas de que, precisamente, le faciliten más las cosas a los jóvenes, ¿no? O sea, desde el tema, desde hasta el acompañamiento, el otorgarles capital semilla, que es un recurso económico para hacer sus primeras compras de materia prima o de algo por el estilo. Pero, de todas maneras, yo creo que vamos a luchar mucho contra el que vernos como emprendedores, tal vez, creemos que es para un momento dado de nuestras vidas, creemos malavidamente, ¿no? Que yo creo que eso es algo que se tiene que ir cambiando poco a poco, que es nada más exclusivamente para ciertas personas y sectores socioeconómicos y que también es para ciertos momentos de nuestras vidas. O sea, el emprendedor debe darse cuenta de que cualquier momento de su vida es bueno para emprender. Y es algo con lo cual estamos tratando de apoyar ahí a través de varios programas de capacitación y acompañamiento. Y aún así, estando ya así como que un punto donde, ándale, joven, anímate, este, ya tienes todo y diseñamos un modelo de negocio bien padre. Ahí está el capital semilla, este, tenemos el apoyo de cámaras o de grupos empresariales que quieran apadrinar tu proyecto. Chin, el chavo, el chavo no se, no se, no da el paso. No termina de dar ese primer paso de aventurarse. No los puedes olvidar. Obviamente esto es algo totalmente, una decisión libre y pues a final de cuentas, pues el que toma la decisión y el que va después definir si tomó la decisión correcta o incorrecta, pues son ellos mismos. Sí, 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 sí. Aunque ahorita con lo de la pandemia, muchos, como habías dicho tú, que no es tanto emprendimiento, es impiabilidad de que están, pues, comprando cosas en Amazon y luego ya venderlas, pedir un anticipo, que no se requiere mucho dinero. Pues, pues, también se le puede llamar de cierta forma de impiabilidad y luego ya después que van agarrando forma, pues ya lo hacen como un, como un emprendimiento. Ahorita hay mucho, ¿verdad? Por donde quiera hay negocitos ambulantes, este, por negocios por internet, etcétera. Entonces, no tanto puede tener recursos, sino, pues, saberlo, saberlo hacer. Definitivamente. Sí, ese es un primer paso. Y mira, ahorita que mencionaste, ahorita que mencionas eso, una de las principales miedos que les da, tanto adultos como jóvenes, el hecho de emprender, son las obligaciones y las responsabilidades fiscales y legales que se adquieren. Y sí, sí, cierto, o sea, no te lo voy a negar. Nuestro objetivo y propósito es que aumentemos nuestro mercado formal, el mercado formal de empresarios, emprendedores, pensando obviamente que eso va a permitir, pues, el desarrollo económico y social que se pretende, ¿no? O sea, la generación de recursos que nuestras autoridades administrarán y deberán de saber, bueno, ser uso de él. Pero, y ese es un objetivo que yo como, como, como presidente de la Red Juárez de Emprende, tratamos de tener siempre bien presente, de promover la formalidad. Pero también les he dicho muchas veces a los emprendedores, Hacienda puede esperar. O sea, las obligaciones legales y fiscales pueden esperar. Lo primero es, anímate. Lo segundo es, asegúrate que tu idea tenga una, una posibilidad allá afuera y que la gente la conozca y que diga que sí tiene interés en tu proyecto. Exacto. Ya Hacienda puede entrar tal vez en un tercer o cuarto paso de todo el proceso, ¿no? Le enseñaremos, obviamente, cómo hacer sus declaraciones y todo por el estilo, pero también, y lo digo con todo respeto a las autoridades, pero también muchas veces el emprendimiento se frena por el miedo a la burocracia y a, y a las cuestiones económicas que, que implica entrar en la formalidad. Sí, ya cuando uno empieza a declarar en Hacienda, dice, pues entonces, ¿qué gane yo? El que gana más es, es el gobierno en lugar de nosotros. Ya está, le da uno miedo a declarar todo lo que, este, pues lo, no todo, pues lo que gana uno en, en, con el negocio. Tenemos un socio invisible y se llama Hacienda. Todos, 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 todos los empresarios tenemos ese socio invisible y él quiere su parte y, y, y está bien y es, y es lo legal y es lo justo. Hay que, hay que, hay que, hay que cumplir con las leyes fiscales del país. Obviamente, así como cumplimos, también exigimos, ¿no? Y queremos que se vea esa parte, este, redituable en nuestra, en nuestra sociedad. Ok. Sí. Bueno, este, de, tú perteneces, tú eres el presidente de lo que es la red Juárez Emprende. ¿Cuál es el plan de trabajo de la red Juárez Emprende? Sí, mira, bueno, pues somos una asociación civil en proceso de formación, que aquí, este, estamos integrados por oficinas de los tres niveles de gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. También nos conforman las, este, podríamos llamar las universidades más grandes, más importantes de la ciudad, las universidades autónomas. No quiero mencionarlas una por una, porque sé que se me va a escapar alguna y no quiero regarla en ese sentido, pero, obviamente, pues, ubicamos bien a nuestras universidades más, más, más activas o. Vamos al último corte, vamos al último corte y, este, seguimos con esta plática tan, tan enriquecedora. Nos vemos ahorita. Gracias. Sí. He oído de la red Juárez Emprende, pero, este, no, pues, no, no me ha acercado. Yo sé que ahí está Liliana, ¿no? También con ustedes. Sí. Sí, sí, nosotros operamos, gracias ahí, el apoyo que, que hemos recibido. Canasintra nos ha facilitado tanto el apoyo en las instalaciones, como también en muchos otros sentidos, con personal, con, este, con infraestructura, con el soporte, difusión. Y, sí, Lili y Tor, este, nos han echado mucho la mano a la red, como todos los demás compañeros y compañeras, y ahí estamos desde ahí operando y tratando de darle, darle atención a aquellas personas que precisamente traen la duda y la inquietud de querer emprender. Una disculpa, una disculpa. No, no te preocupes. Ok, este, ok. No, pues, está, está interesante lo que hacen ustedes ahí en, pues, en la red Juárez Emprende. A ver si me acerco por ahí. Sí, cuando gustes, este, si, si requieres el apoyo de alguna asociación, institución o algo, te canalizamos y le damos seguimiento ahí a lo que, lo que andas buscando o requieres. Este, hay una gran variedad ahí de, de compañeros que manejan sus programas de asesoría o programas de apoyo, todo lo que maneja gobierno del estado, municipio, municipio, gobierno federal, también desde ahí le podemos dar canalización y vinculio y seguimiento. Bueno, está bien, está bien, está bien el, 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 pues, la, ese es uno de los otros apoyos que podemos, que se pueden, se pueden hacer los emprendedores, ¿no? Acercarse con ustedes y ustedes canalizarlo según el rubro del, del emprendimiento o, o, pues, en general. Sí, dependiendo de las necesidades, eh, nos ha tocado ver, por ejemplo, hasta gente que requiere asesoría en algún trámite muy específico, tal vez el registro de marca o, este, sacar alguna tabla nutrimental o cosas por el estilo. Entonces, ya ve, íbamos haciendo como ese servicio de canalización, de ver quién de nuestros, de nuestros miembros, este, oferta esa, ese apoyo y hacer la canalización. ¿Qué tan, tan difícil es el registro de marca? Porque he oído que, pues, en el, en el Ilimpi, este, pues, nomás te hacen dar vueltas y vueltas y nunca sacas el registro de marca. Eso dicen, ¿verdad? No sé. Es, es, yo creo que no es difícil, pero sí es muy tardado. Este, de un servidor. Bueno, regresamos, regresamos, regresamos ya del corte, del último corte de aquí de Solo Negocios Radio. Este, nos quedamos en, en una última pregunta de este, de, aquí con el licenciado Carlos. Nos está explicando cuál era el plan de trabajo de Juárez Emprende. Este, puedes seguir explicándonos, por favor. Sí, claro. Les comentaba, bueno, que somos una asociación civil en proceso de constitución legal y estamos integrados por varios organismos, universidades, dependencias de gobierno. Bueno, en particular, bueno, también ahí tenemos el gran apoyo que nos ha brindado Canasintra Juárez porque operamos desde sus instalaciones, toda la infraestructura de su, de su, de su, de sus instalaciones, pues, están a favor, a favor de nosotros. Además de que, obviamente, también el personal y hay la labor que, que a veces, este, necesitamos de apoyo logístico, promocional, difusión de cosas así, pues, también a través de, de Lili como directora y director, pues, ha sido de gran valor, ¿no? Pero igual, pues, también el apoyo de cada uno de nuestros compañeros, compañeras, pues, ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque, porque, porque una vez visualizamos que era necesario organizarnos, esta iniciativa como Red Juárez Emprende surgió tal vez ya hace como cuatro años bajo la necesidad de que nos volteamos a ver como que gobierno federal le hacía más caso a otros municipios, no digo cuáles para no esterir susceptibilidades, pero que le hacía más caso tal vez a ciertos municipios del, del estado y fue necesario, obviamente, en el sentido, pues, tratar de organizarnos para vernos como, como un ente coordinado y no desunido, ¿no? Entonces, este, en el, en el lapso de estos cuatro años, pues, hemos tratado de hacer labores de promoción, difusión, fomento a la, a la, a la cultura del emprendimiento en nuestros jóvenes y en la población general, también organiza, a través de organización de eventos, y el tema de, 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 canalizar o orientar a personas que tienen necesidades sobre conocer cómo es un proceso de, de apertura de empresa, qué requisitos o etapas o, o aspectos tienen que cubrir. Ahorita mencionábamos en el corte de que hemos, a veces, atendido también personas que requieren algún apoyo más técnico como un registro de marca o, este, el desarrollar una tabla nutrimental, cosas por el estilo. Y, por supuesto, pues, ahí hemos tenido también el apoyo de, de las instancias que dan, brindan estos servicios, ¿no? Entonces, como Red Juárez Emprende, nuestro objetivo y propósito es promover y desarrollar más la cultura de emprendimiento en nuestra ciudad, en todas las edades y en todo el tipo de población, Oriente, Sur Oriente, Nor Poniente, el centro, zonas favorecidas, zonas, zonas menos favorecidas en general, porque el emprendimiento, pues, debe ser incluyente y, 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 Su plato participativo para todo el mundo, ¿no? ¿Qué más, este, tratar de, de generar esos puentes de unión y de acercamiento entre el emprendedor y el empresario? Creo que eso es algo que también nos hace mucha falta. El gobierno le ha estado organizado muchos eventos o actividades donde trata también de generar esa especie de vínculo. Por ahí han surgido los famosos chart tanks o aspectos así donde pues emprendedores presentan su proyecto, su idea de negocio, empresarios y en general pues estar ahí siempre activos y presentes. Ahorita un servidor junto con un equipo de compañeros estamos en la mesa directiva de la red y nuestro plan de trabajo pues está orientado hacia la difusión, la promoción del ecosistema de emprendimiento en la ciudad y el acercar o facilitarle más ciertas actividades o etapas a las poblaciones en general que quieren emprender. Entonces si requieren algún tipo de apoyo pues nos pueden encontrar ahí dentro de las instalaciones de Canasintra Juárez que insisto muy amablemente nos ha apoyado con esto y pues ahí este querer darle la atención. También tenemos unas redes sociales, nos pueden encontrar a través de Facebook como Red Juárez se emprende y también a través de por inbox ahorita obviamente por tema de la pandemia si no se pueden acercar al edificio de Canasintra. También por ese medio podemos atender sus dudas, sus preguntas y si requieren ya el apoyo más técnico o especializado pues canalizarlos con el organismo que corresponda. Entonces en ese sentido estamos estamos chambeando a favor del emprendimiento en nuestra ciudad. Y los costos, imagino que cualquier asesoría tiene su costo, ¿qué tan, o sí, cuánto cuestan sus servicios para algún emprendedor que quiera acercarse con ustedes? Mira, nosotros como Red no cobramos nada, nosotros ya realmente la labor de asesorar o de canalizar alguna persona directamente con algún organismo no cobramos nada, todo lo hacemos de manera gratuita, pero lo que sí es que bueno ya dependerá si el dueño o la parte del que va a brindar el apoyo requiere de alguna retribución económica, por citar ahorita el ejemplo que decíamos del registro de marca, pues el Instituto Mexicano de Apropiedad Industrial pues cobra una parte, ¿no? O sea, si cobra por ejercer el servicio, pues ya sería cuestión de que se lleve una tipo de negociación entre esas dos partes. Realmente nuestra labor es canalizar, solicitar el apoyo, que yo creo que eso también es algo ya muy valioso. Muchas veces, cuando tiras el respaldo de una institución gestionando algún tipo de apoyo es más, pues es más rápido, tal vez es más inmediato a la manera en cómo nos pueden dar esa atención, entonces eso por toda esa parte no, no cobramos ningún centavo, ¿no? Bueno, trataremos de ver la manera de cómo generar sustentabilidad, pues a través de otro tipo de actividades, pero directamente a la población, ¿no? Había, ya estos ya, pues también de emprendimiento, ¿verdad? Pero es una pregunta, sí, ¿qué recomiendas tú antes de iniciar el emprendimiento? ¿Que registre su marca o que se lance con su emprendimiento? Que se lance, que se lance. Sí, mira, y es que es algo bien, parece ahorita como lo que hablamos del aspecto legal, esa parte de las formalidades, tienen su momento, tienen su espacio, y en la etapa de emprendimiento el principal objetivo es asegurar que entendiste el problema y que tienes la solución de ese problema, punto. Ya después, hasta cómo te quieres llamar y si el nombre lo necesitas que cuidar y proteger, te podemos dar esa asesoría de todas maneras, pero no es dentro de las prioridades iniciales. A mi ver, no. Yo sé que me puede decir alguien, ¿cómo no? Oye, pues me pueden piratear mi nombre y cosas así, pero hay que ser muy honestos, hay que ser muy conscientes con algo. ¿Qué tanto vale una marca de una empresa que apenas la gente está conociendo? O sea, me dijeras, ay, pues me llamo Reebok, me llamo Adidas, me llamo, tengo una marca de ese tipo, pues sí, obviamente, ya es una empresa que puede decir que tiene un patrimonio en su marca muy, muy importante. Pero para un emprendedor, llamarse tiendita Doña Cuca, pues realmente no tiene tanto impacto hasta que no se ve que es un proyecto que ya pasó esa barrera de los dos años que mencionábamos. Entonces, ahí en ese momento yo sí ya me preocuparía más por proteger mi patrimonio, incluyendo obviamente la marca. Ok. Bueno, no, pues son una plática amena y no sé qué más puedas recomendar a todas esas personas que quieren iniciar o que ya estén iniciando un negocio, un emprendimiento. A los que ya están iniciando, decirles que no están solos, que hemos hecho el esfuerzo, muchos organismos de la ciudad, de todos los niveles y sectores, tal vez integrados ahorita en lo que viene siendo este proyecto de Red Juárez Emprende. Hemos hecho mucho el esfuerzo de mejorar y diversificar y aterrizar muchos programas a favor del desarrollo de más y mejores emprendedores. O sea, y todavía nos falta muchísimo. No estoy diciendo que ya es una meta cumplida, pero se ha avanzado en muchos aspectos. Y segundo, pues a los que están por animarse, recordar que el tiempo a final de cuentas es el recurso más valioso, yo creo que más valioso que el mismo dinero. Si te tardaste un año en tomar una decisión, ese año nadie más te lo va a regresar. Si tú abriste un negocio y tronaste e invertiste 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, es probable que luego los recuperes, encontraste otro trabajo, o te sacaste la lotería, o te los regalaron, no sé. Pero el dinero es un recurso que podemos recuperar y el tiempo no. Entonces, si te vas a tardar mucho en tomar la decisión, nada más acuérdate que el recurso más valioso que tienes se te puede estar acabando. Y ahí es ahí cuando obviamente queremos regresar el tiempo hacia atrás, ¿no? Creo que traes el micrófono cerrado, Jesús. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu plática y tus conocimientos sobre el emprendimiento. A todos, a teleaudiencia, más bien radioescuchas, les agradecemos haber estado aquí con nosotros oyendo el programa de Solo Negocios. Los esperamos el siguiente jueves y el día de mañana para que sigan con Solo Negocios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su atención. Nos escuchamos el viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.